Todavía no hay proclamación, proclamación del presidente, presidenta de la República. Él, la Defensoría del Pueblo, ha hecho un pronunciamiento y ha dicho que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver las impugnaciones en el plazo más breve con la máxima motivación y transparencia. ¿Usted cómo ve, Defensor del Pueblo, esta situación? ¿Cómo usted nos puede explicar estas demoras y cómo afecta a nuestro país? Bueno, en primer término quisiera decir que esta no es la primera vez que la Defensoría del Pueblo se pronuncia respecto al proceso electoral. Ya lo hemos hecho con antelación y sobre diversos temas. En este último comunicado estamos pidiéndole al... el Jurado Nacional de Elecciones que resuelva con la mayor prontitud para que podamos contar con las autoridades debidamente proclamadas en las fechas correspondientes. Pero también hemos señalado que al hacerlo tiene que cumplir con resolver las impugnaciones con una debida motivación, con la máxima motivación, porque es fundamental que un organismo como el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo ente que resuelve conflictos electorales, que motive sus resoluciones de una manera muy robusta para que le dé legitimidad al contenido de estas resoluciones y a las designaciones que finalmente... o a las personas que finalmente determine que son las ganadoras de las elecciones. Muy bien, sí. Aquí ustedes han puesto en este pronunciamiento el número 010, que resulta inexcusable, que cumpla con el deber de motivar sus resoluciones. Esto quiere decir que pongan el sustento. Es decir, ¿por qué han hecho esto? ¡Exitosa! Bueno, lo que sucede es que nosotros, con anterioridad y en este mismo comunicado, señalamos, por ejemplo, que el jurado tiene que explicarle al país por qué aplica o inaplica determinados principios. Un ejemplo concreto es el principio de transparencia. Fíjese usted, hace unos días se ha venido cuestionando la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y uno de los argumentos que se ha expuesto es la falta de transparencia, la falta de comunicación. Nosotros mismos, en su hora, también hicimos observaciones respecto a este tema para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, si pedimos transparencia para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la pregunta es por qué este principio no se aplica en el proceso electoral. Y aquí me refiero puntualmente al padrón electoral, a la lista de electores. Se ha dicho, se ha alegado que esta lista tiene información sensible, como pudiera ser la huella, la firma, la dirección. Bueno, nosotros respecto a esto hemos señalado que este contenido de datos sensibles tranquilamente podían haber sido tachados. Y en cualquier caso nadie está diciendo que lo hagan público, que lo cuelguen en la web. Lo que estamos diciendo simplemente es que los jueces tengan acceso a esta información para que puedan resolver. Y en cualquier caso, si finalmente deciden no aplicar este principio, en sus resoluciones tendrán que explicarle al país por qué lo aplicaron o lo inaplicaron. Muy bien, claro. Aquí ustedes están diciendo que es de carácter público, con excepción de los datos referidos al domicilio y la impresión dactilar de los electores. Además, esta norma indica expresamente que el padrón puede ser solicitado por los partidos políticos que participan en el proceso electoral. Entonces, ustedes sí están de acuerdo con el pedido del fujimorismo para que sea cruzada toda esta información. Pero resulta que hay también, del otro lado, dígame. Una precisión. Nosotros estamos de acuerdo con la aplicación de un determinado principio, no porque lo alegue uno u otro. Porque, mire, cuando usted va a un, por ejemplo, a una notaría, y usted quiere firmar un contrato, a usted le van a pedir que ponga su huella, su dedo en el biométrico, y ahí va a aparecer toda la información. Toda la información de Karina Novoa. Va a aparecer sus firmas, obviamente su huella, su rostro, su dirección. Entonces, ¿quiere decir esto? Que los notarios tienen mayor posibilidad de acceder a esta información y los jueces del más alto órgano electoral no lo pueden. Si usted va a un banco y realiza una operación financiera, va a suceder exactamente lo mismo que en una notaría. Entonces, esta es la explicación que estamos pidiendo al jurado nacional de elecciones. Y de nuevo, su rayo, no estoy diciendo con esto que tenga que aplicar o no, los tiene que explicar por qué lo aplica, por qué lo inaplica o por qué lo aplica. Es lo que estamos diciendo, la motivación. Porque tal vez ellos tengan algún criterio, alguna información más consciente que la nuestra para poder dejar de aplicar este principio. Pero para saber el fondo de este pedido de parte de la Defensoría del Pueblo, ¿para qué serviría este padrón electoral? ¿Para que los jueces puedan verificar con sus ojos la veracidad de las firmas? Porque eso no solamente se puede hacer al ojo. Bueno, lo que sucede es que han habido impugnaciones que han aleado determinado tipo de situación, de suplantaciones, etc. Y eso, por lo menos, le va a permitir al jurado, tal como se ha hecho en determinados juzgados especiales, poder determinar si estas alegraciones tienen algún fundamento o no. A mí lo que me llama la atención hasta este momento, y como soy periodista, siempre me pongo en todos los aspectos. Me llama la atención de que cuando los fujimoristas se presentan, no se presentan con una recatafila de gente diciendo, yo soy la persona que me han falsificado la firma, yo soy la persona que me han suplantado la firma, porque deben haber agraviados, y no los veo. Bueno, les repito, nosotros no estamos poniéndonos en un caso puntual, simplemente estamos señalando que el Jurado Nacional de Elecciones, lo mismo que hace la Corte Suprema, lo mismo que hace el Tribunal Constitucional, que son órganos de cierre para determinado tipo de conflictos, en el caso del Tribunal de Conflictos Constitucionales, y en el caso del Poder Judicial, conflictos ordinarios, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, conflictos electorales, ellos tienen que tener muy motivadas sus resoluciones, y explicar a través de estas resoluciones el sentido de sus fallos. Eso es lo que estamos señalando. Estamos diciendo que nos vamos a detener o aparcar en tal o cual caso. Muy bien, entonces, porque sí es cierto de lo que sí tienen expedito, y lo deben hacer, es irse al Ministerio Público, y si ellos piensan que hay una falsificación, bueno, ahí sí tienen el tiempo correspondiente para ver, hacer las pericias, llamar a las personas, porque es todo un proceso que se hace. Yo me acuerdo muy bien cuando fue el tema de las firmas, de las letras de Nadine, se hizo toda una toma de pruebas, y que se genera un tiempo bastante largo. Yo quisiera saber su opinión sobre Rodríguez Montesa. Es el único, es la única persona, es el único magistrado que no ha dado su voto. Faltan ocho votos y ocho resoluciones que falta firmar. Esto quiere decir el 15% para lograr ya la proclamación. Nosotros hablábamos con el constitucionalista Omar Cairo y nos decía hace unos momentos de que ya con tres votos, ya es mayoría y ya se podría oficializar, notificar y publicar las resoluciones y se acababa con esta espera. ¿Usted está de acuerdo con esto o se tiene que esperar pacientemente al señor Rodríguez Montesa y no hay por qué acelerar las cosas? Bueno, miren, nosotros desde el inicio de la segunda vuelta estamos pidiendo que el sistema electoral y particularmente el Jurado Nacional de Elecciones tenga mayor celeridad. Luego han habido estas renuncias, estos problemas que han surgido en el camino. El magistrado Montesa es parte del Jurado Nacional de Elecciones tiene que dársele el tiempo razonable no se le puede esperar indefinidamente tampoco para que pueda expresar o presentar su voto Yo entiendo, no sé si es un voto singular, el discorde, no sé qué es. Sí, va en contra se supone, eso es lo que dicen las fuentes. Repito, yo no tengo información oficial, lo que le puedo decir en este momento es que tiene que esperarse en un tiempo muy razonable y el sentido de nuestro comunicado es precisamente para que se resuelva con la mayor prontitud y por eso es que estamos también subrayando la necesidad de la motivación. Muy bien, y entonces al no haber... ¡Exitosa! ¿Usted cómo analiza, no? Porque al no haber rostros en esta falsificación de firmas y suplantación... A ver, Karina, Karina, me permite, perdona que la interrumpa. Sí, sí, claro. Yo no me voy a detener porque no soy ni abogado de una u otra parte. En nuestra función de la Defensoría del Pueblo no vamos a detenernos puntualmente en el caso al que usted me está refiriendo. Como Defensoría del Pueblo estamos hablando de la conducta funcional de las instituciones, no en un caso concreto. Usted me está llevando, me está pidiendo a detenernos, a aparcarnos en un caso concreto. No lo vamos a hacer, no lo podemos hacer. Muy bien. Vamos a transgredir el principio de neutralidad. Está bien, es que yo pensaba que como era la Defensoría del Pueblo, era en realidad que sí se podía que detener en esto porque es parte de los derechos del pueblo, ¿no? Como no había pueblo ahí entonces, pero ya, usted me lo ha dejado claro. Lo que le estoy diciendo es que no se olvide que ahorita, en este momento, la competencia la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. No me voy a sustituir al Jurado Nacional de Elecciones. Tal vez una persona que es invitada y opina pueda, digamos, en ejercicio de su libertad de opinión, pueda hacerlo. El pueblo tiene que preservar el principio de neutralidad. Y en este principio de neutralidad, hasta donde me pueda decir, porque también yo creo que voy a pecar en pedirle una opinión que no me la va a poder dar, pero entre los dos candidatos hay un jaleo, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que va a continuar por los caminos legales que le van a permitir, que le permite la ley hasta llegar a la verdad electoral. ¿Qué me podría decir ante eso, no? Exitosa. Bueno, lo que yo le puedo decir, sin conocer los resultados, porque ni usted ni yo conocemos los resultados, lo que le puedo decir en este momento es que quien salga, quien pierda, se convierte en oposición, y esa oposición tiene que ser una oposición leal a la Constitución y leal al sistema democrático. ¿Eso qué significa? Se convierte en un fiscalizador de quien va a ejercer el poder, pero también en un colaborador, porque no se designa al ganador y al opositor para que destruyan la institucionalidad del país, sino para que saquen adelante los servicios públicos, para que se materialicen los derechos fundamentales. ¿Y usted cree que se debe exigir que se puede todavía seguir tocando las puertas de la OEA? ¿Por qué lo ha dicho el premio Nobel? Porque todavía hay toda una masa de gente, el 50% del país está descontenta con el trabajo de los organismos electorales nacionales y piensan que hay un fraude. Entonces, ¿esto se puede solucionar con la intervención de organismos internacionales? Cuando ayer el presidente de la República ha dicho que no, que los organismos nacionales han sido limpios y transparentes, ¿no? Miren, lo que le puedo decir a partir de las supervisiones que hemos hecho nosotros en la primera y la segunda vuelta, no hemos hallado razones para llegar a una convicción de que haya un fraude masivo y sistemático en este proceso electoral. Eso ya lo hemos señalado. Sin embargo, también tenemos que decir que hemos visto situaciones preocupantes en el sistema electoral. Solo he hecho que usted y yo estemos conversando sobre si es que el padrón es público o no, si el listado electoral debe ser conocido o no, y le acabo de poner ejemplos de que un notario sí conoce esa información. El solo hecho de que estemos discutiendo ya revela una debilidad en el sistema electoral, en la OMPRE, en el propio jurado nacional de elecciones, si es que finalmente no lo entiende así. El solo hecho de que haya cuatro magistrados y no cinco magistrados que deberían haber revela una situación anómala. Es decir, hay un conjunto de situaciones que luego del proceso electoral van a tener que ser observados porque vamos a tener que hacer una suerte de reingeniería, de revisión de todo el sistema electoral. Pero repito, eso no necesariamente me lleva a decir que ha habido un fraude masivo o algo. Muy bien. No quiero desaprovechar su presencia aquí en Exitosa Perú para que me diga qué es lo que piensa de lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Hay una especie de enfrentamiento entre dos poderes del Estado. ¿Usted qué cree? ¿Qué me puede decir? ¿Hasta dónde me puede hablar sobre este desacato que ha habido de parte del Congreso sobre una resolución judicial y ahora el Congreso invita a la presidenta del Poder Judicial y al encargado del Ministerio Público? ¿También se ha iniciado pesquisas de investigación fiscal contra los congresistas? Bueno, en primer lugar, aquí hay varios temas que abordar. En primer lugar, debemos entender que de la misma manera que la independencia del juez es la piedra angular sobre la cual descansa todo el sistema de justicia, la independencia de los congresistas es la piedra angular de toda la función congresal. Y desde mi punto de vista ha habido un mal uso, ha habido un abuso del amparo. Claramente, este amparo debió ser declarado improcedente. Los jueces constitucionales tienen un enorme poder. pueden detener el mandato de otro juez. Pueden detener el mandato de la Corte Suprema y la Corte Superior. Un Supremo tiene que coordinar con sus pares para sacar una resolución. Un juez constitucional no, porque es un juez unipersonal. Un juez malentendiendo sus competencias podría parar una política pública. Un juez malentendiendo sus competencias podría decir que le han presentado un amparo donde un ciudadano considera que la política monetaria afecta su estabilidad económica y entonces para al BCR. En otras palabras, el amparo no sirve para el control político. Esa no es su función. El amparo sirve para proteger los derechos fundamentales, particulares de una determinada persona. Ejemplo, Karina Novoa. Novoa no sirve, no es un instrumento de control político. Y lo que aquí ha sucedido es que se ha presentado un amparo por un derecho absolutamente abstracto y se ha detenido, se ha creado una crisis política y además no se ha respetado el principio de preferencia o prelación que establece el propio Código Procesal Constitucional. Porque en ese juzgado es muy probable que hayan habido otros amparos y sin embargo se ha privilegiado este amparo que se ha dado en 48 horas y la medida cautelar en 24 horas. Claro, salió rapidísimo, ¿no? Mire usted, mire usted, el amparo sobre la llamada concentración de medios ha durado 10 años. Y aquí tenemos un amparo que ha salido sumamente rápido y ha generado la crisis que estamos viendo. En resumen, el amparo no ha sido diseñado, no ha sido pensado para el control político entre los poderes. Es verdad que han habido amparos que han hecho que el Congreso se corrija, como por ejemplo en el caso de la megacomisión a un ciudadano en particular llamado Alan García no se le había notificado adecuadamente. Pero ahí estamos hablando del derecho al debido proceso de una persona o el caso del ex congresista, el finado congresista de Escanseco. A Javier Escanseco se le afectaron derechos particulares y también se presentó un amparo y también se obligó al Congreso que se corrija. Pero estamos hablando de derechos individuales. Aquí, ¿cuál es el derecho fundamental y quién es la persona individual que está siendo afectada? Entonces, creo que se ha entendido mal, es un abuso de la figura denominada Amparo y entonces se ha creado una total distorsión y por supuesto una crisis política.